... Con mucho respeto le vamos a hacer llegar a la oficina de la ONU un documento donde exigimos y pedimos que se hagan respetar tres puntos tres puntos primer punto libertad inmediata de los presos políticos en Venezuela libertad, 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 libertad el inmediato cumplimiento del respeto a los derechos humanos y la vigencia sin ambigüedades de sus obligaciones como signatario de la Carta de Derechos Humanos y Pactos de Derechos Políticos y Civiles que de inmediato se establezca una comisión internacional imparcial bajo la tutela de las Naciones Unidas para verificar el estado de salud de detenidos presos políticos como Cristian Holdak y Enzo Escarano que están mal de salud acá estamos nosotros defendiendo los derechos de las víctimas defendiendo los derechos humanos por cierto, de todos los venezolanos no solamente de los opositores recuerden ustedes, en estos momentos hay decenas, decenas de dirigentes populares, comunitarios, sindicales, indigenistas que son prooficialistas y están judicializados están presos están perseguidos porque este gobierno en lo único que es democrático es en la represión